El día de hoy El día de hoy El día de hoy Un gran dolor incógnito Vibraba por su aliento Fue sabio en sus abismos Y humilde, humilde, humilde ¿Por qué no es nada una llavita de muertos? Hizo pocosas lúgubres, tan hondas y letales Que nunca humana lida jamás esclareció Y nadie ha conseguido Su trágico lamento Era una llama al viento Y el viento la apagó Y el viento la apagó Y el viento la apagó